Enigmas notables ¿Estamos solos? Segunda parte OVNIs Objetos voladores no identificados 1976 Teherán Irán El día 18 de septiembre Se reciben llamadas telefónicas de civiles del distrito de Shemiran Del avistamiento de una esfera grande y luminosa en el cielo nocturno Al mismo tiempo que es detectada por radar A la 1.30 de la madrugada Sale a interceptarla Un YET F4 Phantom 2 Cuando el avión se acerca a unos 46 kilómetros del objeto El desorden en los instrumentos y la pérdida de la comunicación hizo que regresara De camino a la base recuperó su instrumentación y las comunicaciones Diez minutos después sale un segundo caza Pilotado por el mayor Jafarit Arviz Cuando el radar del avión detectó el objeto a unos 50 kilómetros El OVNI comenzó a moverse manteniendo siempre esa distancia El objeto con forma de diamante y brillo intenso Tenía luces que alternaban en azul, verde, rojo y naranja De pronto, un objeto más pequeño salió del primero Aunque Jafarit estaba viajando a velocidad supersónica El nuevo objeto rodeó al F4 como si estuviera parado Y regresó al primero Salió un segundo objeto Su decisión fue defenderse y se dispuso a disparar un misil Pero se encontró con que no respondían ni el control de armas ni las comunicaciones Viéndose indefenso Jafarit decidió evadirse El objeto lo persiguió a unos 7 kilómetros de distancia Durante un tiempo Luego cambió de sentido y se volvió por donde había venido Al regresar a la base todos los instrumentos volvieron a funcionar con normalidad Cuando estaba intentando aterrizar observó como un tercer objeto descendía aterrizando en el desierto Jafarit recibió la orden de identificar el objeto Sobrevoló el lugar y vio una luz tan fuerte que iluminaba el suelo Hasta el punto de poder observar nítidamente las piedras de la zona La luz se fue y Jafarit tomó nota de las coordenadas Al día siguiente investigaron el lugar Pero nunca hicieron públicos los resultados Valencia España 11 de noviembre El piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada Y la tripulación del supercaladelle de la compañía TAE En vuelo JK 297 De Austria a Palma de Mallorca y Tenerife Con 109 pasajeros a bordo Escucharon Unas raras señales de radio por el canal destinado a mensajes SOS Que no se correspondían con el código Morse El piloto consulta con la torre de control Le confirman que el servicio aéreo de rescate de Madrid También está recibiendo esas extrañas señales Vienen de 40 millas al noroeste de Valencia En la trayectoria del avión El comandante apaga las luces para ver si hay señales en el exterior Y es cuando el mecánico del vuelo Francisco Javier Rodríguez Ve unas extrañas luces rojas a la izquierda del avión La tripulación contacta con las torres de control de Barcelona, Valencia y Torrejón de Ardos Ningún radar encuentra señales de tráfico en el área indicada por el piloto Pero sí que fueron observadas por personal de tierra mediante prismáticos Las extrañas luces se situaron a 500 metros del carabell Para evitar una posible colisión el comandante elevó el avión Pero las luces hicieron lo mismo Volvió a bajar e hizo algunas maniobras Pero las luces movían al mismo tiempo que el avión La distancia de 500 metros se considera zona de colisión Por lo que el comandante se vio forzado a desviar su rumbo Decidiendo hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises Valencia No se había comunicado nada a las fuerzas aéreas Sin embargo un miraje F1 de la Fuerza Aérea Española Despegó de la base aérea de los Llanos Albacete Con el objetivo de identificar y confirmar un avistamiento ovni El piloto del miraje y capitán del ejército del aire Fernando Cámara Describió lo que vio como una forma troncocónica que cambiaba de color Tras más de hora y media de persecución Tuvo que volver a la base por falta de combustible El expediente ya desclasificado por el ejército del aire español Concluye que el objeto era de naturaleza desconocida Y que pudo deberse a ilusiones ópticas de los pilotos Las luces del UBOK 1951 Cientos de testigos de la población del UBOK y alrededores vieron en el cielo unas luces moviéndose en formación Pero lo que más garantías dio a los investigadores fue el testimonio de cuatro profesores de la Universidad Técnica de Texas Y el de un capitán de las fuerzas aéreas de la RESEAFU El 31 de agosto a las 23.30 El estudiante de la mencionada universidad, Carl R. Art Estando alerta por los avistamientos de los últimos días Tenía la cámara a mano Y cuando las luces sobrevolaron su casa logró tomar varias fotografías Cuatro negativos fueron entregados al Centro de Inteligencia Técnica Aérea Algunos se perdió pero quedaron estas tres fotografías Las conclusiones vienen a ser que las fotografías son auténticas El prestigioso astrónomo estadounidense Clive W. Tombaugh Descubridor del planeta Plutón en 1930 Registró en una ocasión, haber visto varias bolas de fuego verde En otro registro, afirma haber visto ocho luces rectangulares en el cielo de México Como se trataba de un astrónomo de renombre No pueden acusarlo de confundirse con Venus, o con globos onda Obis negros triangulares Bélgica En un periodo de seis meses entre 1989 y 1990 De 13 a 15.000 personas afirmaron haber observado en el cielo unos triángulos negros Eran grandes, silenciosos y volaban muy bajo Hubo 2.600 declaraciones por escrito También fueron detectados por ratares de la OTAN Y por cazas interceptores belgas Luces de Fénix 1997 Arizona Estados Unidos Por la tarde hubo testimonios de objetos en el cielo de Fénix Pero en la noche, miles de testigos avistaron un enorme objeto de forma triangular Que suspendido del cielo presentaba entre 7 y 9 intensas luces brillantes El Ogli, del tamaño de tres campos de fútbol, se movió lentamente durante dos horas Recorrió más de 480 kilómetros Desde Nevada hasta Tucson Se cuenta entre los testigos con pilotos y controladores de tráfico aéreo Tres cazas trataron de interceptarlo El OVNI se disparó hacia arriba y desapareció La movilización de Brasil El 19 de mayo de 1986 se avistaron durante más de 3 horas 21 objetos esféricos Fueron detectados por ratares civiles, militares y aviones de combate Se establece contacto visual e intervienen 6 bases militares Provocando el despegue de 5 aviones de combate Que consiguieron aproximarse hasta una distancia de unos 35 kilómetros A partir de ahí la distancia se mantiene Y tienen que abandonar la persecución por falta de combustible El ministro de Aeronáutica Julio Octavio Moreira Lima Se llamará una rueda de prensa confirmando la presencia masiva de objetos no identificados Y autorizó una entrevista colectiva de los pilotos de los cazas La magnitud del incidente motivó el pronunciamiento de la cúpula militar del país Reconociendo públicamente su incapacidad para explicar lo acontecido Los casos presentados son sólo una muestra Si se busca hay información especializada y detallada de ellos No hay número para los casos ocurridos Los reconocidos son miles Y los hay con cientos de testigos implicados No hay número para los casos ocurridos Gracias por ver el video. 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 O una presentación en PowerPoint de... Deviniendo.es ... 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